Acompañamos desde hace 19 años a las víctimas del terrorismo del 11 de marzo. Los acompañamos porque son los que se han quedado aquí y son los que tienen que tener nuestro apoyo y nuestro respaldo. Por supuesto, el de las autoridades. Y por eso no se entiende muchas veces las disputas entre nombres, calles, si hay que estudiarlo o no hay que estudiarlo en los colegios. Hay que tener memoria, hay que tener recuerdo y hay que decir la verdad. Nosotros a la asociación 11M, víctimas del terrorismo, os vamos a acompañar siempre. En nuestra organización, en UGT, pasan las personas, pero no pasan los principios ni las convicciones. Y vamos a estar con vosotros siempre. Y sí que me gustaría que estos días sean de recuerdo, de memoria, de verdad y sean realmente para reflexionar qué sociedad queremos. Y nosotros queremos y os pedimos una sociedad justa con las víctimas de reparación. Así que muchísimas gracias. Gracias. Gracias.